El periodismo paraguayo Con este lema ABC, que se convirtió en escuela y hogar para muchos profesionales de la comunicación, se acercó a la gente llevándole algo fundamental, la información. Desde entonces hasta ahora, dedica tiempo y esfuerzo a la lucha contra la corrupción, contra el abuso de poder y por la libertad de expresión. Precisamente en defensa de esa libertad, este diario, que llevó a alcanzar una tirada de 75.000 ejemplares en los 70, fue cerrado por el gobierno de Alfredo Stroessner en 1984. La cual se suspende por tiempo indeterminado la impresión y distribución del diario ABC Color. Asunción, 22 de marzo de 1984. Y si bien pudieron cerrar las puertas del edificio, no cerraron las puertas de las ideas. Por eso, tras la caída de la dictadura en 1989, ABC Color volvió a contar las historias de la gente y para la gente. En la década de los 90, los ruidosos artefactos que marcaron a una generación de periodistas quedaron atrás. La llegada de Internet a Paraguay dio paso a las nuevas herramientas y el 9 de julio de 1996, ABC Color estrenaba una página web que en sus inicios reproducía algunas noticias del diario impreso y pocas imágenes. Pero la revolución de Internet llegó no solo para quedarse, sino para cambiar a un ritmo vertiginoso. Un nuevo milenio trajo consigo más exigencias que impulsaron un rediseño conceptual adecuado a la era de las noticias en tiempo real. Líder indiscutible como marca del periodismo en Paraguay, ABC Color ha buscado diversificar porque el mundo de hoy así lo exige. No importa dónde estás, llegamos a vos. Con el mejor equipamiento técnico del país, te acompañamos a todas partes. ABC Cardinal, 730 AM, 24 horas con información precisa al alcance de todos. ABC Cardinal, 730 AM, la radio más potente del país. En esa carrera por introducir nuevas formas de comunicar, nació en 2016 ABC Cardinal, una propuesta que acercó la información a todos los rincones del país. En el mismo camino y porque el mundo de la comunicación está cambiando como nunca antes, la marea amarilla se expande hacia una nueva plataforma, la televisión. En un proceso que involucra a cientos de profesionales altamente capacitados, además de inversión en tecnología de punta, ABC presenta un nuevo concepto en televisión en Paraguay. Con un canal netamente informativo pero ameno al mismo tiempo, ABC TV viene a completar el circuito de plataformas a través de las cuales los periodistas informarán de forma equilibrada y plural. Las herramientas mejoran y las plataformas cambian o se expanden, pero el trabajo de fondo sigue siendo el mismo. La búsqueda y la transmisión de la información de manera responsable.